Música Desde un baño que suena hace otro caso a Viud Bienvenido a Doctops Estos son 5 fantasmas captados en cámara Número 5 Un japonés anónimo del canal de Youtube Yamaku Cuenta que desde que se mudó a su nueva casa Cosas aterradoras han empezado a sucederle Dice que ha tenido que colocar una cámara GoPro en su baño Ya que en varias ocasiones ha escuchado como cosas en su casa Se mueven por sí solas Faltaron manos Como objetos que caen Puertas que se mueven Y más perturbador aún Lo que parece ser una voz Recientemente he captado algo más extraño Que para muchos no tiene explicación Není de pedo Y ya está en sostenible No lo he picado No way. Sí, güey. Qué pedo, güey. Un pinche duende. A mí todavía me quedan inciensos, ¿verdad? No, qué feo. Que ni era cagar a gusto, ¿puedes? Ni cagar a gusto, ¿puedes? Un chico no paga. Es que, ¿cómo ayudas si te están asustando? Un usuario Reddit que se hace llamar Matsumina publicó la siguiente imagen y escribió. Mi exnovia una noche envió esta foto al chat de su familia para decirles que había llegado sana y salva al hotel. A lo que el hermano respondió, ¿qué es eso en el espejo? Hijo de su puta madre. No lo había visto. Hablando de imágenes siniestras, esto es escalofriante. Como en la mayoría de imágenes, no hay mucha información al respecto. No más. Sí, quien o qué estaba dentro de su cuarto de hotel. Una mujer llamada Dacia J me envió la siguiente foto y escribió. En esta fotografía tomada hace más de 20 años, se pueden ver a los niños abrazados y arrimados contra un espejo. La madre de los niños vio esto como una oportunidad para tomarles una foto, pero cuando lo hizo, quedó aterrada por lo que captó. ¿Qué es eso? Lo que no está claro es que si la madre y sus dos hijos serán los únicos en el cuarto. Pero de no ser así, lo que sea que está semi-escondido en ese rincón del cuarto, no parece una persona normal. Más bien, parece algo del inframundo. No creo que a nadie le gustaría estar solo en un cuarto y que algo así aparezca en una selfie. O peor aún, en mi... No mames. No mames. No mames. Yo tengo la ventana abierta. O las cortinas de la ventana abiertas. Nunca nos ha pasado nada en este rincón. La casa fantasma más popular chino, Shalong, está de vuelta con otra exploración, en una ubicación extremadamente embrujada en China. Una casa que ha sido abandonada por ya más de 20 años. Esta casa es diferente al resto de edificaciones a su alrededor, ya que parece sacada directo de una historia medieval. Lo único que se sabe es que el último dueño era un hombre dinero al que le quitaron la vida, bajo circunstancias extrañas y trágicas. La casa nunca fue vendida y empezaron a circular rumores de que la casa estaba maldita. Shalong decide empezar su investigación para ver si en realidad la casa está embrujada o si es tan solo una leyenda local inventada debido a la apariencia de la casa. Como siempre, Shalong graba el mismo para su público chino. Voy a verles que veamos este lugar, ¿sabes lo que ha pasado? Justo de aquí. ¡Muy bien! 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 Shalong ingresa al lugar e inmediatamente se da cuenta que el interior es igual de extraño que el exterior. Y además la decoración lo asusta un poco. ¡Muy bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces, bro? No le abras, no le abras ¿Qué pasa si no? No, le shade 100 ópte No, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto suave reporter con Mami? ¿Le da una cinta como un Crypto? ¿Parabería es una tinta que se ha visto, ¿no? ¿Para que todo se va bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se puede ver una sombra parada en la ventana del cuarto al lado. Rápidamente va a revisar, pero no encuentra a nadie. En shock por lo que acaba de ver, de nuevo se dirige hacia afuera. Cuando sale se da cuenta de que quien sea que estaba parqueado afuera se ha ido. Toma un poco de aire y de vuelta adentro. Ay, ¿qué le pasa, güey? No, 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 no. Mientras Xolón se mira en el espejo ve a alguien o algo parado detrás de él. Pero cuando será el abuelo, lo que sea que estaba ahí ha desaparecido ¿Qué será que habrá captado al pobre chino en vivo? ¿Será real la historia de los locales? Como siempre, lo dejo a tu criterio Un padre soltero llamado Alex Calvo Heredó la casa de su abuela ubicada en Florida Poco después de su reciente muerte Él y sus hijas hicieron las maletas Y se mudaron a su nueva casa La casa ha sido parte de su familia por cuatro generaciones Y ha quedado casi intacta De hecho, cuando se mudaron La casa aún tenía todas las pertenencias de su abuela Alex decidió empezar a hacer videos de su mudanza con su familia Para compartirlas en TikTok Cuando recién llegó a la casa Alex publicó un video del evento Sus seguidores consternados Le dijeron que vieron algo bastante inquietante en el video Alex quedó en shock Ahora mira nuestra nueva casa ¡Guau! Esto es genial, ¿verdad? Es mejor que un apartamento Tengo a todos aquí No he editado tu video, me está cargando la chinga Espero mañana hacerlo Esperemos que sí A mí se me olvidó también Decirte No te estreses ¿Cómo has estado? Esta cocina es bastante buena Salió algo Se vio algo en la ventana, ¿no? Lo viste Cuando Alex pasa cerca a un espejo Se puede ver una figura oscura escalofriante en el reflejo Un mes después de cerca de la medianoche Ocurre esto Ay, que bonitario ¿Qué onda millonas? ¿Qué hacienda padrina? ¿Hola? ¿Hola? Estuve echando videos Ah, que no te preocupes Esperemos que sí lo puedes hacer el video Si no, no te preocupes No te estreses A mí también se me olvidó Pero tú, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Nayeli? ¿Hola? ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué onda? Todas semanas después Graba otra per crimen ahora Experiencia Yo solo descubrí algo más So click Justiame handling мужчines Sopra Turn on the lights Like everybody says Ok, come on I know I heard something I don't know Say I don't know No No I don't fucking know There's nothing here Alex no se dio cuenta en ese momento Pero accidentalmente grabó lo que parece ser una cara pálida Mirándolo desde una puerta Él empieza a creer que lo que está haciendo sonidos Y apareciendo sus videos Parece un Espíritu de su fallecida abuela No te voy a mentir Que de la vez Pero el teatro está mal Ahora el contexto Pero no te lo digo Pero en conclusión odio todo Chalo Ya luz na jele Que feo Me dieron emotes Es para seguidor de Twitch Un 5 Una ranura Ah Ah Desbloqueaste una nueva ranura Pero justo delante de él aparece alguien Varado en la entrada del cuarto principal Cuando se compone Lo que sea que estaba ahí Ha desaparecido Estará la casa de Alex Es embrujada por el espíritu de su abuela Y si no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Número 1 Seguramente Se te hace familiar el nombre Abut Hernández Álvarez Debido a que este último año y medio He publicado sus escalofriantes sucesos Abut vive solo en su apartamento En la Ciudad de México Y dice que de la nada Empezó a experimentar una aterradora actividad paranormal Que hasta hoy no ha cesado Lo más siniestro de todo No me he checado No me he checado La aparición de una entidad femenina En los espejos del apartamento Voy a checar Primero se presentó mediante sonidos de pisadas de tacones Hasta que un día se le apareció físicamente y lo atacó En su último video publicado en su Facebook Claramente se puede ver la figura de una mujer fantasmagórica A la cual le puso el nombre de Saya Después de eso Abut desapareció por un tiempo En su reciente regreso Abut adoptó un cachorrito llamado Milo No pasó mucho tiempo hasta que el pequeño Milo Empezó a reaccionar nerviosamente Algo que Abut no puede ver Hay que tratar bien a los abuelos Porque si no te espantan en la noche Muy probablemente si Hay que tratar bien a los abuelos Milo le ladra algo que no podemos ver Pero se puede escuchar un sonido inusual Que parece contestarle al perrito Con el tiempo A Milo parece llamarle mucho la atención Un oso de peluche Que hemos visto varias veces en los videos de Abut El osito llamado Gooby Muy de vez en cuando se mueve por sí solo Un día Abut no podía encontrar el peluche Por ningún lado Casi como si hubiese desaparecido en el aire Gooby ha desaparecido Y no entiendo por qué Incluso estoy viendo aquí en el espejo Hay como agua Como si saliera de él Y toda esa agua se escurre Y está directamente en el piso Imágenes Incluso de este lado También se puede ver como el agua está escurriendo De la silla No sé cómo está aquí Realmente No sé cómo explicar Que Gooby ha desaparecido Ay, como Pues no sé ni qué Chingados Lo viste A pesar de que Abut muestra la silla vacía Al osito Gooby Ahí estaba el oso Se lo puede ver sentado en la silla En el reflejo del espejo Más extraño aún Hay agua cayendo El propio espejo Eventualmente El oso Gooby regresa a su antiguo puesto Y todo vuelve a la normalidad Hasta que una noche Abut escucha un sonido Que viene desde el mismo cuarto Las cosas No salieron del todo bien Escucho Con el cámara En la cámara Precisamente por donde está Gooby Pobre Gooby Está crucificada el güey No mames Está toda mojada No sé si se logra apreciar No sé si se logra apreciar No sé si se logra apreciar No sé si logra apreciar Que puta Que puta Que puta Mierda No más En un giro escalofriante inesperado Un aterrador clon del mismo se dirige a Sabiud Haciéndolo caer al piso Cuando se levanta No hay nadie ahí Además se puede ver un extraño símbolo Que no estaba antes en el espejo Cuando Vue realiza la sala Algo oscuro se encuentra parado justo a su lado Después de esto A Vue decidió irse de viaje con su perrito Por un tiempo Un espíritu que ha tomado la forma Un buen ejemplo de efectos especiales Como siempre Tú decides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!